Es muy difícil Bueno esta canción es esta compuesta por el creador de Cuba, Bruno Estaniaro le mando un beso se llama Tanto Tosto, es el problema inmediatamente Hey Nena, todo te va rabiando e intentando pasar a ti, a mi cabeza es que está no me da a la paz En la Tanto, en toda la jornada las chicas hacer las posibilidades porque Nena, nena, nena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!